Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el salón auditorio del edificio profesor Adolfo Domingo Torres de la Facultad de Odontología de la UNE en oportunidad del acto de apertura de la carrera de maestría en investigación en ciencias de la salud que obtuvo una fuerte convocatoria de profesionales interesados. El acto contó con la presencia del decano de la facultad profesor Roque Oscar Rosende autoridades del rectorado y de la facultad de odontología de la UBA además de directivos de la institución anfitriona. En la oportunidad el decano agradeció a todos los alumnos que confiaron su formación a la facultad de odontología que representa la universidad para luego hacer lo propio con la participación y el acompañamiento permanente de todo el cuerpo docente de otras unidades académicas y de la nuestra en particular que son los que verdaderamente hacen posible que esta carrera pueda llevarse a cabo resaltó. Con breves palabras la directora de la carrera destacó que la formación de profesionales en maestrías tiene que ver con una formación más profunda en conocimiento avances en investigación y ciencia esenciales para adaptarse a la nueva forma de ejercicio de las profesiones especialmente en el área de la salud. Finalmente la secretaria general académica de la universidad resaltó que esta facultad se caracteriza por su trayectoria sostenida y constante en el desarrollo en ofertas educativas de calidad basándose en principios de apertura a la comunidad formación de recursos humanos y perfeccionamiento de la calidad del plantel docente. Es dable consignar que la carrera tiene una duración de dos años y está orientada a los profesionales del área de la salud que incluye médicos bioquímicos farmacéuticos veterinarios licenciados en kinesiología y enfermería.